Las aventuras de Medellín, de Colombia en general, están llegando a su fin. No sé si habrá otro ciclo. ¡Nos vamos a Estambul! ¡Nos vamos a Estambul! Hola. Buenos días, mundo. Hoy es mi prueba PCR. Ay, que se necesita para viajar, así que son las 6 de la mañana, tengo mucho sueño. Una vez que recibí mi resultado negativo de la prueba PCR, que es un requisito obligatorio actualmente para vuelos internacionales, y se acercaba la hora de mi viaje, me preparé para irme al aeropuerto, mediante unos carros compartidos o carritos por puesto, como le dicen allá, que se toman en San Diego, una zona céntrica de la ciudad de Medellín, y que te llevan al aeropuerto por un precio bastante, bastante módico. Las aventuras de Medellín, de Colombia en general, están llegando a su fin. No sé si habrá otro ciclo, pero por el momento puedo decir que fueron tres años muy, muy interesantes, de muchísimo crecimiento, un poco que otro coñazo, pero es parte de la vida, y también de momento es bueno. Así que aclararlo y decir que no todo fue malo. El aeropuerto internacional José María Córdoba se encuentra en la localidad de Río Negro, a las afueras de la ciudad de Medellín, y tardas aproximadamente 25 minutos en llegar a él, siempre y cuando te vayas por la ruta nueva, que es a través de un túnel. Si te vas por la ruta vieja, puedes tardar hasta una hora en llegar. Aquí en Colombia, cada vez que uno va a tomar un vuelo, tienes que llenar un formulario en una aplicación que se llama Corona App, y eso es lo que te permite ingresar al aeropuerto. Así que ya nos revisaron nuestro código QR que genera la aplicación, y vamos a hacer check-in en Avianca. Estamos en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín, y es aquí donde empieza nuestra verdadera aventura, porque nos vamos nada más y nada menos que para Estambul, Turquía. Así, ¿cómo escuchan? Nos vamos para Turquía, vamos a tener dos escalas, una es en Bogotá, otra en París. Y aquí es que empieza lo bueno. Vamos, acompáñenme. Otra cosa que no saben, hoy 23 de mayo es mi cumpleaños, y decidí pasar mi cumpleaños en las nubes. Ya lo he decidido un par de veces en mi vida. Me encanta pasar mi cumpleaños en un avión, porque siento que la paso volando en toda la expresión de la palabra. Así que, mi amor, buen plan de cumpleaños cuando quieres hacer algo súper especial y sola. Qué bien se siente volver a tomar un vuelo después que el planeta entero ha tenido que dejar de viajar por tanto tiempo, y de la manera o la frecuencia que solíamos hacerlo. Debo confesarles que yo tengo una especie de amor, sentimiento bien particular con el aeropuerto de Bogotá. Me ha traído muchos recuerdos. Ha sido mi escala para todos los sitios que he ido. No sé por qué siempre paro en el aeropuerto de Bogotá. No sé, tiene un valor sentimental para mí. Apenas arrancó el vuelo, nos dieron este sobre, el cual contenía un gel desinfectante, un pañito húmedo con alcohol y una mascarilla. Vamos a ver, el menú que escogí fue pollo, pollo, pollo. Vamos a ver qué tal la comida de Air France. Desayuno, desayuno. Bueno, ya llevo nueve horas en el vuelo y vamos a ver qué nos dieron de desayunar. Tenemos demasiado, demasiado controles de seguridad en el aeropuerto de París. Muchísimas Miren la área para fumadores Y baño Vamos a ver cómo es el baño del aeropuerto de París Ula, la Bueno, señoras y señores Perros y gatos Hemos llegado por fin a París Vamos por nuestra segunda escala Tenemos que esperar 5 horas Para agarrar nuestro próximo vuelo a Estambul Turquía ¿Por qué no vamos para Turquía? Y nada Un pequeño resumen Ya que tengo tiempo Voy a tener 5 horas aquí esperando De lo que fue el viaje De Bogotá a París Me encantó Nunca había viajado con Air France La verdad, a opinión personal Me encantó el servicio La comida, bueno, como típica comida de vuelo Que no es la más gourmet del mundo Al menos que sea clase ejecutiva Pero la comida estuvo bastante bien Súper puntual Llegamos media hora antes a París De verdad, la atención de Air France Me encantó De por sí Ese vuelo previamente estaba programado con KLM Recuerden ese video que les voy a mostrar De por qué nunca comprar un ticket en despegar.com O sea, te lo juro Que experiencia más mala tuve con esa gente Pero bueno, ya eso lo voy a hablar en ese video Y ese vuelo estaba con KLM Y yo creo que una de las mejores cosas que me pasó Fue que me lo cambiaran para Air France Porque de verdad Ya yo he volado con KLM antes Y a pesar de que es una buena aerolínea O sea, Air France me encantó Tres veces más Ahora sí, ahora sí Nos vamos a Estambul Nos vamos a Estambul Bueno Ha sido viaje largo Ya mi corazón aquí estaba latiendo Súper, súper fuerte la emoción Y ni se imaginan lo bello que se ve París Y Estambul desde las alturas Incluso tuve la oportunidad de ver la Torre Eiffel Pero súper, súper chiquitita Cosa que no he tenido la oportunidad de ver La de cerca Pero igual me encantó Definitivamente El aeropuerto de Estambul Ha sido uno de los más lindos Que yo he visto en mi vida Lo que no tengo muy claro Es si hay servicio de autobús a esta hora Porque llegamos casi a las 3 y media de la mañana Yo espero que sí Ya lo vamos a comprobar Ok Aquí Menos 2 Al inframundo Estamos bajando Bueno Me acaban de decir Que el primer bus Sale a las 6 de la mañana Y son las 3 y media apenas ¿Qué hago? ¿Agarro taxi y me voy? ¿O espero hasta las 6 de la mañana? Ya saben Que si llegan a Estambul A una hora En la madrugada Tienen que esperar hasta las 6 de la mañana Para que el autobús funcione A las 6 también abre el metro Sin embargo Lo que está disponible Son los taxis Ya no me queda más que decir Que gracias a ustedes Por haberme acompañado En este recorrido Y sobre todo A Dios y a la vida Por darme la oportunidad Nuevamente De poder viajar Y aventurarme A territorios nuevos Así que no olviden Seguirme Darle a la campanita Comentar Manito Lo que sea Para que estén al tanto De todas las cosas Que se vienen por acá